1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi? Tú no me vas a sola Poder esa tela Si el amor te controla El negro no te consuela No me se consola Con el y la abuela Como se posea La misma escanela Ella vea que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese ruido Que a mi como desvela No le de la vela O te va por vela Ella vea que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese ruido Que a mi como desvela No le de la vela O te va por vela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando en mi como Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Dime 1, 2, 3, 4 Marchando en mi como 1, 2, 3, 4 Darte ¿Qué va pasando a mi como? Y así ropa Tu fota en la troma Boluja Que se frúa Tu coche no hay en posa Y se pone a la bota La boca te explota Vale otra vez Y no me solita Se azota Se jota La boca te aprieta con roboa Su beso de muerte Te sabe un poco Y anda con tu combo Que dice que va todo Eso lo dejo Ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Siente ¿Qué va pasando a mi como? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Por el mar a los borotos 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi como? Mi socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer en roque Mi socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer en roque Marchen 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Siente ¿Qué va pasando a mi como? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Por el mar a los borotos 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi como? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi como? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Por el mar a los borotos 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi como? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Por el mar a los borotos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 trostando en la carta 6-6 шán mocha 2, 3, 4 3, 5